Vos sabés que fuiste para mí, la ruta de mi corazón Pero porque de mi pobre vivir, que ha sido el nivel de amor Eres un árbol de tanta belleza, diga que eres mentira, mentira No tiene pego, me triunfa con esto, me alcanza por qué voy a quedar de mi felicidad Ay, qué razón falta vos, por me causaste tanto mal No te vengo a bendicar, cariño que tal vez aún no me entregaba como a ti Ni me arrepiento de haberte querido así Pensaba que ayer, el llor de mi amor entre mis brazos de hombre Escuché jurar, tu querer, por todo lo que te da que te da Por tu santa vigila, que el mío le aleja la gloria Cantó la mentira, mentira, mentira Y me arrepiento de hombre Me preguntan cuáres son La cosa por qué voy a quedar de mi felicidad Alguien querrán, no me patear vos No te vengo a bendicar, no te vengo a bendicar No te vengo a bendicar, cariño que tal vez aún no me entregaba como a ti Ni me arrepiento de haberte querido así